Álvarez, de primera Bolaños Álvarez, centro Penco, Penco, se durmió, no pudo, Botello, gol, gol Pelota viene por la derecha, un mal rechazo de Burdizo, está perfectamente habilitado Penco que no puede acomodar la pelota en el rebote que daba solo Osorio, sacó ese remate vean ustedes como retrasa la pelota Penco, rechaza el jugador de Boca Colazo, miren cuando le abren la pelota al jugador ahí va Colazo, le permite en el primer palo, entra tranquilo, como en un entrenamiento para San Martín, la pelota puesta para Osorio, acompaña a Bolaños, del otro lado se mete Penco en el área es una buena chance para San Martín, Osorio que se apoya en Luna, ahí está Luna para Osorio si lo hace es un golazo Osorio, golazo ¡Gol! Sánchez Miño por el medio, pero no hizo falta cambiar de frente ahí está la pelota para Osorio, ahí está la definición del colombiano entra serenamente, con todas las ventajas que toda la tarde ha dado Boca ¡Gol! 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 ¡Gol!